Hola a todos, estamos en el club de quitación La Reina. Mi nombre es Nicolás Bravo y soy un jinete de este club. Los invito a ver lo que fue el primer concurso que hace este club después de mucho tiempo. Una muy linda cancha de pasto, un muy lindo juego de salto y por primera vez me toca ser locutor. Aquí estamos viendo el paddock de este concurso, los ordenanzas, mucho trabajo, los jinetes preparándose, las modelos y el lindo público que tuvimos en este concurso. Así que los invito a ver este nuevo programa de quitación URRA video del club de quitación La Reina. El día viernes 16 contamos con la presencia de Isidora Valencia y emigrante, alumna del Santiago Pepperties Club. Ella monta con el Chino Hernández y tuvo una destacada participación en la primera prueba de abierta de metro. También saltó en este concurso Elisa Reyes y Greta Pig en la prueba de un metro y tuvo una muy buena participación. Ella estaba muy nerviosa porque es una de sus primeras competencias y finalmente tuvo un gran cometido. También contamos con la presencia de Sergio Ardanaz y Converse del Santiago Pepperties Club. Este binomio tuvo grandes resultados durante este fin de semana. También participó en la categoría de jinetes debutantes, donde solo por un palo no pudo subirse al podio. Estamos viendo aquí el gran performance de este binomio. Sergio Ardanaz y Converse del Santiago Pepperties Club. La presencia de grandes autoridades. Y esta fue una de las amazonas destacadas del fin de semana. Catalina Fritz, quien montando a Cheyenne y Chocolate, se ubicó en el primer lugar de la categoría de jinetes predebutantes. Y también este binomio ya va siendo sus primeras armas en la categoría de jinetes debutantes. Ella es alumna de Gretchen Rudolf y va cada día montando mejor. Ya está en pista Galileo Corrales de Tango con Andrés Gándara del Club Deportivo Universidad Católica. En la categoría de jinetes debutantes, alguien que tuvo muy buenos resultados. Obtuvo el quinto lugar de la prueba. Él llevaba mucho tiempo sin salir a competencia y esta es la segunda después de un largo tiempo. La ganadora de esta prueba fue la amazona Nicole Reves con su caballo Amaretto. Este binomio es del Club de Quitación La Reina. Tengo el privilegio de montar con ella casi todos los días. Y es una entusiasta amazona en este deporte. En este concurso fue acompañada por sus dos hijas, Amelia e Isidora. Y en mi rol de locutor tuve que aguantarla ahí. Que estaban viendo si es que su mamá ganaba o no. Aquí se está yendo al último salto. Y termina con cero puntos. Cero puntos para Nicole Reves y Amaretto del Club de Quitación La Reina. En un tiempo de 43 segundos y 42 centésimas. Poloco binomio con doble cero. Flamante ganadora de esta prueba. Nicole Reves y Amaretto del Club de Quitación La Reina. Harán entrega del premio de la escarapela a sus hijas, Amelia e Isidora. Ya está en pista en la prueba número 7 de caballos novicios. Nicolás Puga y Anabella JBC de la Escuela de Caballería de Carabineros. Esta es una yegua muy nueva, de 5 o 6 años creo. Que lleva, tiene poca experiencia y cada día nos está sorprendiendo más. Nicolás también es un jinete con poca experiencia. Pero es de los jinetes que más promete la Escuela de Caballería de Carabineros. En muy poco tiempo está logrando grandes resultados. En este caso, el segundo lugar fue para Mario Cortés y ZG Blue Sky. 42 segundos y 68 centésimas para Nicolás Puga y Anabella JBC de la Escuela de Caballería de Carabineros. El público ya está listo para esta gran Copa Club La Reina. Con un doble recorrido, un metro treinta y un metro treinta y cinco. En esta prueba tenemos a tres binomios que participaron en el último Campeonato Americano de la Juventud. En primer lugar estamos viendo a Maximilian Hoffman con Zulu Epson. ...de la categoría de infantiles y que ayer se alfugó la prueba de máxima exigencia. Zulu Epson, presentado por el señor Maximilian Hoffman del Club de Equitación La Reina. Para mi gusto este es uno de los jinetes más prometedores del país. Tiene en muy poco tiempo, hace un año estábamos decidiendo si es que saltaba o no saltaba el nacional de jinetes predebutantes y solo para hacer la experiencia. Y en un año ya está haciendo copas a un metro treinta. Lo cual le indica el gran talento que tiene Max y el gran trabajo que ha hecho su profesor Juan Arevalo. ...y la nobleza también de Zulu Epson. Está entrando al corral triple. Se apura un poco la yegua, pero sale sin falta. Y aquí está girando al último salto de este primer recorrido de la Gran Copa. Muy bueno, buen recorrido de la Gran Copa. Muy bueno. Cero puntos para Maximilian Hoffman y Zulu Epson del Club de Equitación La Reina. En su primera vez en esta altura. Felicitaciones Max. Con el mejor tiempo, 72 segundos y 85. Vamos a escuchar las impresiones del chilete. La yegua también saltando súper. Yo estaba un poco nervioso porque es la primera vez haciendo la altura. Pero anduve todo perfecto. La yegua es un poco chiquitita. Hay que llevarla un poco más rápido para... Lo que no tiene fuerza lo gana en velocidad. Y entonces, así puede saltar mejor, creo. Ahora vamos con el podio de esta prueba. En el tercer lugar se ubicó Camila Arancibia con Boston JL. Este binomio fue el mejor binomio clasificado de los chilenos. En la categoría juvenil de la americana de la juventud. Que se realizó en el Club Deportivo Universidad Católica. Camila también es una de las amazonas con mayor talento en Chile. 0 puntos en este segundo recorrido para Boston JL y Camila Arancibia. En un tiempo de 61 segundos y 73 centímetros. Ahora estamos viendo a la Nachita Muñoz con su yegua Adorata. Quienes se ubicaron en el segundo lugar de esta prueba. La Nachita lleva cinco años ya en el club. Llegó ellas de Viña. Y por motivo de estudio y ahora de trabajo está en Santiago. Vamos a ver cómo enfrenta el último salto. Salto punto para Ignacio Muñoz y Adorata en un tiempo de 61 segundos y 28 centésimas. Con este resultado pasa a liderazgo. Y ahora vamos con la ganadora de esta prueba. Belén Ide con Hilton JL. Este es un binomio reciente. Están juntos hace tres meses. Y la Belén ha tenido un salto explosivo este último año. También hace un año ella estaba saltando amateur. A una altura de un metro diez. Y en este año ya está terminando en las alturas de 1.40. Y a todos los que participaron de este evento en el club de equitación La Reina. Y dejarlos cordialmente invitados para la próxima ocasión. ¡Gol! 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 Gracias.